Nos encontramos en Latinoamericana Sur Estamos ingresando a lo que es el sitio de Villa Salvador Estamos en el kilómetro 15 de Latinoamericana Sur Vamos a ingresar a la avenida Mateo Kumacawa Este bypass, como voy a decir, hay un cierre de fuente El paradero se llama el paradero parque zonal Y ahí ingresamos El parque zonal El gascapa Y San Juan de Negra Flores El diálogo Y en los campos de latinoamericana TITULIDA El parque zonal El parque zonal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!